¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro primer día para principiantes. El día de hoy vamos a trabajar glúteos. Nos vamos a colocar en los cuatro puntos, puedes colocarte desde tus antebrazos o apoyando las manos y vamos a hacer patada para glúteo. Venga, primero de un lado estamos trabajando por 30 segundos y posteriormente vamos a descansar 15 segundos. Ahora sí, descansamos, vamos a repetir el mismo ejercicio en la otra pierna. ¡Suscríbete al canal! Eso, descansamos. Nuestros siguientes dos ejercicios también van a ser unilaterales. Esta vez vamos con la pierna estirada de un solo lado. Venga, estiro y recojo. Aquí lo que puedes hacer si no aguantas mucho tiempo arriba es después de acabar de recoger puedes bajar la pierna y luego volverla a subir y no hay ningún problema. Descansamos, vamos a lo mismo en la otra pierna al finalizar el descanso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descansamos, nuestros siguientes ejercicios van a ser glute bridge. Vamos a colocarnos boca arriba. Vamos a estar trabajando un glute bridge, un pulso y luego bajamos. Subo, hago un pulso y bajamos. También lo puedes contar como si fuera una repetición y media. Eso, descansamos. En la misma posición vamos a hacer ahora un ejercicio para la parte interna de las piernas. Vamos a subirlas y vamos a estar con pequeños pulsitos. Aquí también aprieta el abdomen. Es importante para darle soporte a la espalda. Aguanta. Muy bien, descansamos. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a estar aplicando fuerza en nuestros femorales. Nos quedamos en la misma posición boca arriba y subimos los glúteos. La cadera nunca toca el piso. Aquí puedes dar unos pequeños pasos, no es necesario llegar completamente acostada o acostado. Descansamos. Nuestro siguiente ejercicio va a ser unilateral. Vamos a apoyar una pierna en nuestra rodilla y vamos a subir en glute bridge. Aprieta fuerte el glúteo aquí. Al finalizar nuestro siguiente descanso realizamos lo mismo en la otra pierna. ¡Gracias! 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 Excelente. Ahora nos vamos a colocar de lado. Vamos a estar haciendo un ejercicio de patada para glúteo medio. Y recuerda que puedes colocarte en la posición más cómoda para tus brazos. Únicamente es importante que la pierna de abajo, la que no está trabajando, se quede apoyada en el piso. Vamos aquí a dibujar un pequeño arcoiris como si fuera un medio círculo. Adelante y hacia atrás. Recuerda que es un ejercicio unilateral. Venga, vamos a lo mismo en el otro lado. ¡Gracias! Muy bien. Descansamos y vamos a nuestro último ejercicio de la rutina. Vamos a estar trabajando swimmers. Aquí es muy muy importante que al subir aprietes fuerte el glúteo, como lo puedes ver en pantalla. Y trata de no forzar la espalda aquí. Venga, es el último ejercicio del día. ¡Aguanta! Y listo. Felicidades por haber concluido esta rutina conmigo. Nos vemos mañana para seguir entrenando con todo. ¡Gracias!